¡Hola, hola mis amores! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que me estén sintonizando, miren esto, bueno y bueno, son 65, ¿tú te crees? Eso sin filtro, eso es natural. Hoy le tengo un sándwich de pepino con jamón, queso, con todos los powys, un aceitito de ajo. Mi esposo pues le dije, le voy a hacer uno, yo había hecho uno en Texas y estaba buscando, yo creo que no lo había hecho para ver el video, pero tenía la foto con Carmen Lozano, que lo había hecho, y le dije, mi esposo, te voy a hacer un sándwich. Y encontré hoy precisamente unos pepinos que me encantaron, excelente para ese sándwich, así que te voy a dar los ingredientes y comencemos. ¿Y cuáles son los ingredientes para este rico sándwich? Bueno, aquí tengo dos pepinos, miren, estos pepinos están gigantes, pero miren esto, ahí los pelé, como me gustan a mí pelarlos, usted los puede pelar, déjalo con cáscara o pelarlo completo. Tengo lechuga, cebolla, tengo un tomate en rebanadita, por aquí tengo un aceitito que tiene ajo y un poquito de limón y un poquito de sal. Ajo, aceite de oliva, aquí tengo sal, aquí tengo jamón de carne y jamón de turkey, por aquí tengo los pepinos que ya son el semis, por aquí tengo una zanahoria que rayé en esta forma larguita, y tengo queso blanco y queso amarillo, depende del queso que ustedes le quieran poner. Así que comencemos con nuestro sándwich de oliva. Ok, mis amores, vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a coger es mi pepino y lo vamos a cortar. De esta forma. Y esto se lo vamos a quitar yo. Nosotros lo vamos a hacer, es que le vamos a sacar esta parte que tiene la semilla, porque no lo queremos con esa semilla. Ok, vamos por aquí. Vamos a coger por aquí un platito. Y le vamos a quitar esto. Yo no se lo dejo a la gente, pues que sí que le gusta eso, y se lo pongo yo personalmente, ok, personalmente se lo quito. Y como yo se lo quito para mí, pues se lo quito para mi esposa. Hay gente que lo sirve así, y no, con eso ahí ya. En ese huequito, lo voy a hacer sinceramente, en este huequito que queda aquí, usted le puede poner queso, filadelfia, queso crema, a su empanada o sándwiches, como lo quieran llamar. Yo le voy a quitar un poquito más, para que no esté tan gordito ahí. Ahí. Y eso, ok, no lo botamos, eso lo reservamos para, yo voy a buscar queso crema y le voy a poner un poquito de queso crema. Ok, regresamos, por aquí que regresamos con nuestro queso crema, que le vamos a poner por aquí. En el centro. Déjenme decirles, este sándwich, la primera vez que yo lo comí, lo comí en Texas, con Carmen Lozano. Todos conocen a Carmen Lozano, mi amiga mexicana. Un saludo a Carmen Lozano desde África. Hace tiempo realmente no nos comunicamos. Ok. Ya le pusimos el quesito ahí. Solamente le voy a poner en una parte, ok. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la lechuga por aquí. Bueno, le digo, si a ustedes les gustan los vegetales, realmente esto es un plato delicioso, ok. Vamos a ponerle jamón y le vamos a poner bastante jamón. Le voy a poner los dos, turkey y beef, ok. Voy a decir, usted realmente le pone lo que usted más o menos desee. Y en el medio de lo que es, le voy a poner por aquí un poquito de, el aceitito. Vamos a ponerle el queso. No sé si es que hace calor. Oh, yo no he comido ni nada. O sea, ahí está. Le pusimos el queso. Y le vamos a poner ahora lo que es, por aquí, la cebolla. A mi esposo le gusta mucho la cebolla. Es como yo, a mí me encanta la cebolla. Vamos a ponerle por aquí los pedacitos de tomate. Y le vamos a poner lo que es la zanahoria. Esto va a quedar, esto es un sándwich, mis amores, le digo que es maravilloso, maravilloso, como dice uno. Ahí está. Le ponemos un poquito de aquí de sal. Y le voy a poner un poquito de aceite solo. Por aquí. Ahí está. Ahora bien, ahora vamos a poner la tapita al sándwich. Y el sándwich arribita. Vamos a poner por aquí un poquito de, del ajito. Y con la brochita. Ahí está. Y le ponemos un poquito de pimienta. Aquí está mi sándwich. Miren, vamos a limpiar el platito porque así va bien la presentación. Ok, vamos a coger nuestros sándwiches por aquí. Van a ver el blupper en la cámara. Van a ver el blupper en la cámara. Recuerden que esto es, con amor, con amor. Va para allá, mister. Que el mío va a hacer un trajo cogiendo eso. Yo no sé cómo se lo va a comer. Vamos para allá. Vamos. Bueno, yo me voy a hacer mi sándwich. Ya yo le hice ese mismo mismo. Me lo está comiendo. Ya lo presenté. Pero, yo quiero hacer el mío. Y yo me quiero sentar con ustedes a comerme mi sándwich. ¿Eh? ¿Quiénes piensan que yo me voy a comer mi sándwich con ustedes? Sí. Me voy a comer mi sándwichito por aquí. Mi hija, Nevely, está en el hospital. Me pusieron, tiene un problema en la visión. Me pusieron unos medicamentos. Me voy a poner un poquito de aceite por aquí. Usted lo hace como usted lo quiera. O sea, le puede poner pique, salsita picante. Que yo ahorita voy a hacer una. Porque no tenemos. Sabe que eso se acaba muy rápido que en mi casa le voy a poner el queso. Le voy a poner los tomates. Te voy a decir a Diego. El tuyo lo estás haciendo diferente. Usted lo hace como usted quiera. Le ponemos por aquí. Las regalantes de jamón. Le ponemos otra por aquí. Esto como que resbala. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Que no lo hice. Le voy a enseñar algo que no lo hice. Pero sí lo tienen que hacer. Y es cortar esta partecita aquí. Para que el sándwich no resbale. ¿Sabe? Tiene que se quede así. ¿Ok? Yo solo con la gente tiene que hacerle este. Pero como yo estoy con familia. Ustedes son mi familia. Y uno dice. Ay, pero eso no tiene que hacer antes. Bueno, no importa. Lo importante es que eso lo estoy enseñando a ustedes. ¿Verdad? Miren ahora. ¿Ve que ahora no se mueve mi sándwich? No quiera que lo ponga. Miren. Ahí está. Lo que va a ser falso es lo que dice el mario mío. Que no le puse. No lo partí. Así que. Acuérdense. Cortarle esa partecita. Para que esto quede ahí. Y no se mueva. Yo le pongo por aquí. Mi lechuguita. Le pongo un poquito más de aceite. El mío por aquí. Le ponemos por aquí. Y miren. Este mío se para. Como quiera. El mío se queda ahí. Como quiera que lo ponga. El mío se va a quedar bien. Entonces. Aquí lo cortamos. Miren. Ah. Miren que bien. Miren que bien. Y que le puse el queso. Sí. Le puse el queso. Y bueno. Tú eres chido. No me quieres poner otro queso. No. Mentira. Mentira. Lo que no le puse fue sal. Pero no importa. Le pongo sal por aquí. Por aquí por encima. Le pongo el aceite por aquí por encima. La pimientita. Y me voy con ustedes. ¿A dónde? Al balcón. Me pongo mi sanguichito aquí. Bien. Bien. Miren. El mío se me cayó. Mis amores. Está. El de. Otra vez. Si le pongo. Miren. Ahí está el mío. Ahí está el mío. Con todo este regulo. Pero vamos para allá. No hay balcón. Ustedes habrán un ratito. Vamos a tapar mi jaboncito por aquí. Y nos vamos. Miren mis amores. Mis amores. Miren. Que chulis nazqui. Ándale, Ivón. Pero que bien te quedó. Vamos para allá. Hola, mis amores. Miren esto. Antes de que me puse a empezar a hablar. Miren eso. Uy, Ivón. Vamos a hacer una foto. Miren eso. Después se dice. Esa es la primera vez que veo un sándwich. Sí. Esa es la primera vez que veo un sándwich. Sí. Un sándwich. Para un sándwich. Sí. Para un sándwich. Mi primera vez que veo algo así. Padre, bendiga esto. Gracias por ofrecer esto. Gracias a nuestros espectadores. Gracias a nuestros amados. En Dios nombre. Amén. Amén. Hey. No sé si cómo yo agarro esto. ¿Qué pasó? No sé si cómo yo agarro esto. Para él. 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 Sí. Para él. No sé si cómo yo agarro esto. Sí. No sé si cómo yo agarro esto. 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 Sí. 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 Miren eso. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Esto es bueno. ¿Te gustas? Sí. Sí. mis amores, hagan el sanguichito this is special for people if you remove the ham for people who know no meat at all the vegetable one you know, the vegetarian así que mis amores los dejo con este sanguichito de pepino realmente lo quería hacer y por ahí viene el sanguich de trifongo, ese es con pernil a mi puta, me puedo estar esperando a ese y me voy a decir, hey but that's for tomorrow because that was the last to put the pernil we're supposed to put the pernil this morning but we're going to do something later empanadillas de chuca así que, nos vemos hagan mi mario trague pa y recuerda let me finish alma mía y no te olvides de todos sus beneficios, si eres nuevo comenta comparte, regalame tu like si tu supieras lo feliz que tomaste con tu like y no solamente ayudas a promover en el canal también visita masi family blog Kevin tiene el the money video the money video así que esperen ese videito de los chavos de gana gana money así que hasta el próximo video que la paz de dios sea con ustedes no se olvide suscribirte comentar y compartir y vos desde gana así que saludos a toditos mis hijos por allá a Carmen, a Denise, a Derry, a Cristal, a Lexi Karina que es la máximo grandma love you nos vemos y hasta el próximo video bye 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 bueno mis amores yo me tengo que comer el sándwich con mis amistades con mi familia cibernética ¿sabes que me hace falta? una sodita un jugo de china un jugo de limón no se para terminar de compartir esto oramos oramos gracias Señor por los alimentos que suple a nuestra mesa cada día ¿verdad? y pidiéndole que supla a cada hogar y cada vida así que Señor te damos gracias por tus alimentos bendícelo y suple también necesaria para nuestro cuerpo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén vamos a ver vamos a ver bueno yo estoy con mi marido this is my birthday me goldé de Carmen Lozano es decir de Carmen Lozano en tu honor recordando de cuando estábamos pasando el tiempo juntos que tú me ayudaba a cocinar yo te ayudaba a ti haciamos tus cosas ella me ha enseñado un charles transmexicanas así que Carmen Lozano bendiciones dedicadas así que mis amores voy a seguir aquí que va si no quieres comer carne quitar la carne con las más vegetales así que nos vemos y hasta el próximo video yo te bendiga bye bye vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin Mensa de este rico sandwich miren esto mi amor es una delicia ay de este rico de este rico de este rico Gracias por ver el video.